Este verano todos los cuates nos vamos al Brava Summerfest 2015 Disfruta con la música de Carlos Vives, Enrique Iglesias Y por primera vez juntos después de muchos años, Wisin y Yandel Kilómetro 100.5 Antigua Carretera al Puerto de San José, 4 de Abril Adquiere tus entradas en todo ticket y no te pierdas la oportunidad de mover el esqueleto Junto a los artistas más pelados del momento, porque Brava es de cuates Junto a los artistas más pelados del momento, porque Brava es de cuates